El 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 Aquí buscando cómo bajarle recursos en la CPU y RAM por Antimal Wireless Service Ejecutable Mi CPU tenía casi 80% de uso del CPU y en memoria 170% ¿Por qué me está usando esto? Sin usarlo a veces se carga ese programa Entonces investigando todo esto nos vamos al Vamos al programador de tareas Escribimos donde dice Cortana Escribimos programador de tareas Vamos a ver esta ventana Nos vamos a buscar Windows Microsoft Microsoft Después Windows Y dentro de Windows vamos a buscar Windows Defender Este servicio es de Windows Defender No deshabilitamos absolutamente nada Pero vamos a ver Damos un clic Y nos aparece del lado derecho Cuatro Me aparecen a mí cuatro Windows Defender Con diferentes Aspectos Cada uno Entonces si le damos doble clic En cada uno Nos abre una ventana Que en general Ejecutar con los privilegios más altos Tenía palomita Le quito la palomita Me voy a condiciones Y tenía que iniciar Cuando tenía la CA La corriente alterna La tenía allí Le quitamos la palomita Y así yo Sucesivamente a las cuatro Se las quité Aquí lo muestro Vamos a aceptar Como digo Esto no afecta nada A nuestro Windows Defender Nada más de que No usa Nuestro CPU Ni la memoria RAM Tanto Le quitamos la palomita Nos vamos a condiciones Le la quitamos También la palomita La vamos a aceptar Yo ya hice Lo hice con dos Y me bajó Bastante el CPU No Ahorita tengo Cero Uso De CPU Con el Antimalware Service Ejecutable Dije Funciona La memoria Si me bajó Bastante Como Yo tenía 180 Y me dejó Como 83% Dije Que bueno Y si Máquinas Se procesa Más rápido Esto alenta Demasiado También Entonces Pruébenlo Es una prueba Se puede Se puede Volver a Como estaban No hay ningún problema No afecta nada Nuestro Windows Defender Nuestro antivirus Ahora vamos a checar Nuestro Nuestro Tareas El Tax Manager Y en En CPU El Antimalware Tengo Cero Tenía más De 80 60 70 Por ciento Y en Memoria Tenía 170 Y me bajó 80 Perfecto Yo así lo dejo Un ratito Vamos a probarlo A ver que nos pasa Espero que les haya gustado Este pequeño Tips Compañeros Denle like A mi canal Si no les gustó También denle like Y ahí estamos Muchas gracias Espero que les guste Este pequeño Tips Y ahí estamos En contacto